Feliz de volver al fútbol, quería llegar de lo más rápido posible. Ver a los compañeros con los que jugaba obviamente te da una tranquilidad. Me van a ayudar a poder llegar, acoplarme lo más rápido al grupo. Vengo con mucha ilusión, con muchas ganas de poder llevar al equipo a lo más lejos posible. Estoy al 100%, ya estoy apto y para lo que el profe decía. Las maletas cargadas de ilusión, de meter mucho trabajo, meterse de lleno y armar buena familia, que es lo importante. Tengo buenas referencias del club, he estado con Mario, ya me conoce. Hay muchos compañeros que están acá y que han trabajado conmigo, así que saben la clase de persona que soy. Tengo mucho por dar, siempre nos alienten, que siempre vayan, que ellos son una pieza fundamental en la tribuna. Tu aliento nos va a llevar a mejorar y a seguir para adelante y llevar al equipo donde tiene que estar. ¡Fuerza Manucci!